¿Por qué hacer un doctorado en educación? Pienso que nosotros todavía confundimos en ocasiones que la educación es un problema de ciudadanía y lo confundimos con el hecho de que la educación solo se recibe y se da en las escuelas y universidades. Cuando hacemos un doctorado en educación aprendemos los formadores, los profesores justamente a pensar en esos temas que entran en las aulas y en la investigación a través de las lecturas, a través de las prácticas educativas y a través del ojo del analista. Cuando aprendemos eso vemos que los problemas de los niños y las niñas, de los adolescentes, aún de los adultos mayores entran con el profesor investigador al lugar de la investigación. Esos problemas son problemas de aprendizaje, problemas sociales, problemas de afecto y el eco de esos problemas tienen que ver y corresponden justamente a las dificultades, los logros, las alegrías y los dolores inclusive, las angustias de padres, madres y acudientes en las comunidades. Entonces cuando hacemos doctorado en educación, logramos los investigadores con los profesores que estudian y no solo profesores, también profesionales en otras áreas, entender, describir y comprender qué es lo que sucede en las aulas, cuál es el impacto que tienen las familias para bien o para mal, qué dificultades se pueden moderar, qué dificultades se pueden pasar por encima y qué dificultades hay que resolver. Eso es lo que hace un doctorado en educación, ayudar a resolver problemas en la construcción de personas y de ciudadanía. El énfasis en artes, prácticas y procesos creativos del Doctorado Interinstitucional en Educación propone desde tres líneas en particular analizar y estudiar las prácticas artísticas y los procesos creativos en la educación. Esto supone justamente, por un lado analizamos la formación de profesores en artes que tiene una cosa muy importante con respecto a la diferencia de la formación de artistas profesionales. El arte, las artes, las prácticas y los procesos creativos son muy distintos cuando hablamos del profesional en artes y cuando hablamos de las artes y sus prácticas como parte para el desarrollo de la cultura y la ciudadanía en niños, niñas y adolescentes en la educación, tanto en contextos formales como informales. Esa diferencia hay que analizarla, hay que describirla, hay que investigarla. La segunda línea, el teatro para el aula en escenarios educativos diferenciados se ha ido ampliando también para entender, por ejemplo, el cine como procesos de culturización de los profesores, de los padres, de los acudientes, las artes visuales, es decir, no solamente el teatro. Pero esos ajustes y esos mecanismos para construir material que permita a los niños, niñas y adolescentes, a los profesores en las escuelas, entender los relatos que vienen con esos formatos de las artes, en qué les apela, en qué les aporta, cómo nos ayuda, por ejemplo, a no repetir los desastres. Ojalá. Cómo nos aporta en la construcción de humanidad, cómo nos aporta entender la dignidad de la vida y los artículos, por ejemplo, de los derechos humanos para defender la dignidad y hacer de verdad una sociedad equitativa, digna y equilibrada. Todo eso lo podemos y lo hacemos desde las artes. Y la tercera línea tiene que ver con justamente poder describir, analizar y comprender en qué y cómo las artes y prácticas artísticas y culturales contribuyen al desarrollo individual y colectivo de las sociedades, de las comunidades pequeñas, grandes, de la humanidad. Esto es muy de Vygotsky, muy importante porque tanto las artes como el desarrollo del niño, de la persona y del adulto en la sociedad, pues tiene que ver con la historia, con la sociedad y con la cultura que lo rodea. Por eso me parece fundamental estudiar desde el énfasis en artes, prácticas y procesos creativos. ¡Gracias!